¡Suscríbete al canal! Cardini, Bernardo, Liebstein, La Carra, 6072 Bueno Andrea, cuéntanos, vamos a empezar contigo, cuéntanos cómo nace esta aventura de llegar al Festival de Cannes Uff, bueno, la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque nosotros mandamos la copia de la película sin terminar toda la postproducción de sonido y la enviamos por la vía normal, por la página de internet por eso no pudimos acceder a ningún programador previo ni nada así que la verdad es que al principio teníamos hasta miedo si llegaban a verla como imaginábamos que recibían miles y miles de películas de todo el mundo entonces, bueno, nos sorprendió mucho la selección la verdad es que estamos muy contentos porque además es una peli muy chiquitita, como una forma de producción que nosotros somos los productores también es un cine independiente que le cuesta llegar al público, a la gente Francisco, cuéntanos de qué se trata La Larga Noche de Francisco Santi bueno, la película está basada en la novela de Humberto Constantini, que es un escritor argentino cuenta la historia de Francisco Santi, que es un oficinista que, bueno, está ambientada en 1977, época de la dictadura en Argentina una dictadura que en nuestro país dejó, bueno, 30.000 desaparecidos y fue especialmente terrorífica y sangrienta y este personaje de Santi se está esperando un ascenso en el trabajo tiene una familia con dos hijos no está involucrado en la situación política que está viviendo el país se cree un poco por fuera de la historia, digamos cree que puede permanecer neutral ante los hechos recibe un llamado telefónico de una compañía de la facultad que no ve hace mucho tiempo que le pide autorización para publicar una poesía que él había escrito hace mucho tiempo hace muchos años él se va a encontrar con ella, más por el encuentro que por la poesía que es algo de un pasado muy remoto y empieza a andar en el auto de ella y le pasa la información de dos personas que él piensa que son de la editorial para la cual tiene que publicar la poesía pero finalmente ella le dice que son dos personas que esa noche el ejército va a ir a secuestrar se baja del auto, ella le dice que no puede hacer nada y él con esa información deberá estar toda la noche con el dilema de si va a arriesgar su vida para intentar salvar a estos dos desconocidos o no no vamos a volver a hablar no nos vamos a ver de nuevo pase lo que pase no vas a decir de donde te llegó esta información es una película que trata sobre la mayoría silenciosa aquellos civiles que permanecieron indiferentes un poco a lo que estaba pasando en la realidad durante la dictadura militar es una opción deliberada de ustedes ustedes están acostumbrados a hacer cine político sí, en realidad no quisimos juzgar sino poder poner en escena ese conflicto esa contradicción nosotros no vivimos la época entonces como acercarnos al tema, al conflicto hicimos toda una investigación previa hicimos entrevistas a gente que militaba gente que no militaba la sociedad, esta mayoría silenciosa y la verdad es que nos encontramos con muchas contradicciones con muchos miedos con también reflexiones a posteriori de la época así que nosotros no queríamos juzgar sino justamente poder empezar a reflexionar qué pasaba en ese momento con los que se creían por fuera de los conflictos sociopolíticos, económicos también para pensarnos en el hoy cómo somos nosotros como sujetos políticos en relación a nuestra sociedad y a nuestra actualidad además de hablar de la dictadura que es una herida que está abierta en Argentina y en Latinoamérica esta noche los van a ir a buscar ¿de qué hablas? no me importa si vos conoces a esta gente o no hay que avisarles ¿te das cuenta?